Y la andera de la seda, la arañita teje y teje, cuántos hilos en su tela, rapidito ella trabaja, cuando lista está la tela, corriendo de un lado a otro, pasean las arañitas, pasean las arañitas. Gracias por ver el video. Y la andera de la seda, la arañita teje y teje, cuántos hilos en su tela, rapidito ella trabaja, cuando lista está la tela, corriendo de un lado a otro, pasean las arañitas, pasean las arañitas.